Una pregunta que me parece importante En vista de que estuve presente grabando tu anterior entrevista Sobre la música y su poder energético y vivencial Es que como una doctora en música Una artista como tú Formada académicamente Ha ido evolucionando o buscando o cambiando Hasta encontrar otras condiciones de la música Como energía y como vibración ¿Y cómo es que tu experiencia académica Se ha confrontado con ese encuentro Con lo desconocido, digamos Que recién se está comprobando de alguna manera A nivel científico? Es una pregunta muy larga Sí Pero siempre es importante expandir Y ir más allá de lo que conocemos De lo que sabemos y tomamos así como normal Y entonces me encanta siempre escuchar Ver, sentir Más profundamente En todas formas de existir Vivir No solo en música Pero en la vida misma Este proceso supone un alto nivel de curiosidad Lo que implica que uno va a encontrar cosas nuevas Que va a entender o no Y va a tratar de ampliar, como tú dices Ese panorama Pero ese panorama también está ligado A una especie de gran paisaje interior que tenemos Y el arte es algo inusitado Es algo libre Y al confrontarse Digamos, todo tu talento de ejecución Y de manejo de las premisas musicales Con lo nuevo Que es casi lo nuevo Pero es ancestral también ¿Qué es lo que tú lo puedes decir con ese encuentro? Exactamente Porque por ejemplo Los sonidos que llamamos modernos en este día Las técnicas extendidas de los instrumentos de la voz Justamente son ancestrales Utilizamos todo el cuerpo Utilizamos el aire Y entonces estas cosas son muy ancestrales Entonces es como un círculo completo Ahora en este momento tenemos como lenguaje En todas las artes diría Todo lo que está disponible hasta ahora Sea ancestral o moderno O algo en medio Claro Se supone que el arte contemporáneo Llegó a sus topes A nivel estético Y a nivel de búsqueda técnica En el siglo pasado Y que al no tener más Piso o techo Digamos En el nivel Llamado clásico Y volverse a repetir constantemente Hizo que Occidente Mire a otras tradiciones Exactamente Entonces ¿Es una retroalimentación O es una búsqueda Y apropiación de? Yo pienso que necesitamos mirar Cuál es el propósito del arte En estos días Y yo pienso que Necesitamos encontrar algo más profundo Que solo técnica Mostrar cuánto soy diva O virtuosa Que necesitamos ya olvidar el egoísmo Y por eso expandir A los campos quizás espirituales Ancestrales Energéticos Para de verdad cambiar el mundo Para cambiar Transformar Lo que queremos transformar En nuestras vidas Las diversas civilizaciones Han producido De hace cientos Si no miles de años Sonidos y músicas Para dos vertientes El éxtasis Y digamos Y el agradecimiento Y la cacería La guerra Y la conquista Y el poder ¿Cómo ves tú Esas dos vertientes? Yo veo que Es importante Reinitar La intención Como un poco de ritual Ceremonial De nuevo En todas Artes Y ver Qué función Tiene No solo para mostrar Talento Talento tiene que servir Algo más grande Ahora El bel canto La bella música Y la bella Musicalización Se confronta ahora Con el canto O sea Con la fuerza Del espíritu Y de la esencia Y la materia Del hombre ¿No? Desde rock and roll Hasta Las búsquedas De músicas Este africanas O de origen Asiático O de origen Milenario Latino Más atrás De las culturas ¿No? Esa Es un camino De búsqueda constante Y se renueva Cuando uno se encuentra Con Tú hablaste En tu entrevista Anterior De Machu Picchu Y de alguna serie De Digamos De locaciones ¿No? ¿Tú crees En que hay un cambio De locaciones Energéticas Y de locaciones Mágicas Donde el hombre Puede encontrarse Con sí mismo A través de La música Yo lo siento Ajá No solo lo creo Pero lo siento Profundamente Y no No propongo Que todo el mundo Lo va a sentir Pero yo lo siento Y yo lo Valoro Y aprecio Y Y recibo Con Con todo mi corazón Porque lo que me expande Como artista Me va a ser Mejor instrumento En este mundo Esta Unidad De la música Con todas las artes Nos lleva también Al cine Al teatro A la puesta en escena A la performance A A la Fiesta ¿No? A las celebraciones Populares Nos lleva Un amplio espectro De manifestaciones Personales Grupales Écnicas Etcétera ¿No? ¿Tú cómo ves El trabajo De la música Dentro de La El lenguaje Audiovisual Actual Teniendo en cuenta Internet Y cine Y video Y todo ¿Te interesa eso? Me encanta Y Por eso Yo por ejemplo Yo he aprendido Mucho De De los actores De cine Porque siempre Porque siempre Miro Su trabajo También Como artista Porque también Como músicos Tenemos que Como tomar papeles En diferente Tipo de música Para Expresar Lo que Lo que quiere decir La música Y entonces No solo en ópera Que es muy obvio Que tenemos Más Papeles Pero también En música Instrumental Yo Mi doctorado Mi tesis Era sobre El tema De música Y retórica Y la Comunicación Y persuasión En la época Barroca Y ellos Investigaron Con Con La El perfeccionismo Alemán Investigaron Como Las mismas Reglas Del Orador Tienen que Tienen que Aplicar En la música También Música Instrumental Para Llegar A los Sentimientos Del Del Público Y entonces Me encanta Y yo también A mí me han Compuesto Piezas Donde Tengo que Actuar Tengo que Utilizar Todo mi Cuerpo Tengo que Utilizar Mi voz Y mis Flautas Lo que sea Y he Actuado En Algunos Cortometrajes Para Encontrar Que O Aprender Explorar Que Cuando Uno Aprende Bien Un Arte Que Tiene que Ver Con Ritmo Con Pausas Con Con Fluir En el Momento Se puede Aplicar También A otras Formas De Arte El Cine Utiliza Maneja La Música A nivel Dramático A nivel Incidental A nivel Experimental Justamente Para llegar Al inconsciente Del espectador E Inducirlo A Lo mismo Creo que Es la música Clásica O la música Religiosa O sea Induce Al espectador A una Conciencia Determinada Y lo predispone A un Contenido Y Bueno Eso es Manipulatorio Digamos De la Personalidad De la Persona ¿Tú cómo Ves Esa Relación Sin Olvidando La Utopía De que Es una Belleza Como Manejo Yo vi Un Documental Muy Interesante Sobre La música De Toru Takemitsu Un Composidor Japonés Que Compuso Música Kurosawa A muchos Maestros Japoneses De cine Y Entrevistaron Kurosawa Por ejemplo Quien Dijo Que Con Un Solo Sonido Abrió El Escenario A Profundidades Que Él Mismo No Había Pensado Que Él Encantó Trabajar Con Takemitsu Por Esta Razón Que Él Estaba Mirando El Escenario Y Añadiendo Muy Poco Pero Al Quito Cambió Todo El Sentido Del Genio Que Ya Estaba Que Que Eso Me Me Fascina Como Podemos Interactuar Imaginar Y Expandir Todos Juntos Explorando La Misma Cosa Con Diferentes En El Trabajo Audiovisual Cinematográfico Es Imposible Desligar El Silencio El Audio El Ruido La Musicalización La Palabra Como Banda Sonora De La Imagen En La Música Sucede Me Parece A Mi Lo Mismo No Sé Que Piensas Pero Cuando Escuchamos La Música Igual En Nuestro Interior Se Produce Una Serie De Asociaciones Interminables Cuando Tú Compones O Tocas Cuando Tocas O Compones O Improvisas ¿Cómo Sientes Tú La Relación Con El Público Y La Llegada De Tu Creación Cuando Tienes Público Versos Como Lo Que Has Tenido Sí Yo Lo Hago Tanto Ya Entonces Es Muy Mi Intuición Trabaja Muy Rápido Pero Una Parte De Mi Está Leyendo Todo El Tiempo Que Está Pasando Entonces Es Una Interactuación Siempre No No Voy a Solo Votar Algo Al Público Y Sutil Sutilmente Siempre Estoy Sintiendo Y Estoy Modificando Especialmente Cuando Estoy Improvisando No Es Siempre Posible Si Estoy Tocando Una Pieza Ya Compuesta Eso Es Un Entrenamiento Si Y Y Sensibilización El El Punto Un Punto Que Me Interesó Mucho En Tu Entrevista Es Tu Encuentro Con Esas Energías Digamos De La Tierra Que Son Este Que La Tradición Reconoce Y Ha Utilizado Mucho A Nivel De Civilización A Nivel De Cultura Siempre Son Puntos Ángios Donde Se Con El Magma Se Con El Agua Con La Piedra Etc Y Justamente Son Sitios De Apariciones O Sitios De Construcciones A ti Te Produce Cuando Tú Ves Eso Una Imaginería Musical Digamos Eso Cuando Estás Ahí Cuando Estás En Cusco Porque Hablaste De Las Y Eso Te Produce Improvisar Algo Si Si Y Lo Que Yo He Notado Es Que Algunos Templos En Machu Picchu Que yo amo mucho Y estoy segura que en otros lugares también Pero más Más he investigado A mi manera En Machu Picchu Que Responde A mi voz Pasa algo Y Intuitivamente Yo Hago Una Un Tono Y algo Pasa En el Templo Acústicamente Hablando Pero Para mi No Existe Solo Acústicamente Algo Pasa Y Explorando Con otras Notas No pasa Nada Eso Me recuerda Ciertos Trabajos Sobre El arte Medioval Y las iglesias Y las catedrales Que también Tienen una función De Energética Digamos Y de Uso De las energías Sonoras Es casi Matemático Yo pienso Que es matemático Es geométrico Es la geometría Del universo Y que está ligado A ese Digamos A ese encuentro Con esas fuerzas Lo mismo pasa En las culturas Antiguas Solo que uno No reconoce Digamos El escenario Es diferente Pero Hablando De la De De los sonidos También En En algunos De estos lugares Cuando yo Cierro mis ojos Y me Me conecto Y dejo Que mi Mi voz Dirige Yo escucho Mi voz Como no Si fuera Mi voz A través De mi Salen Sonidos Que no sé Cómo Producir En otros Lugares Claro Eso No te hace Pensar Que nosotros Tenemos Ligados A las chakras Diferentes Resonadores Y que a veces Algunos Funcionan Y otros No Y eso Está ligado También A los Instrumentos Cuando tú Trajiste Ese tambor Por ejemplo Yo me imaginé Mirándolo Cómo serían Esas Como tú Lo mencionaste Aborígenes Cómo son Uno cuando habla De aborígenes Piensa en el sur Digamos No en el norte En el norte Cómo son Esas aborígenes Son que Digados Al frío Digamos Sí Sí Y Están Muy muy En el norte En el polo norte Casi Casi son como De qué raza Dijiste Sammy Pero ya han mezclado Mucho Originalmente Originalmente Eran muy diferentes De los otros Nórdicos Pero ya han mezclado Mucho Entonces su sangre Hay un mestizaje Exactamente Ya tienen ojos azules Y cabello rubio Muchos de ellos Sí Me imagino Porque siempre es un proceso De continua Fusión Pero tiene su idioma Y como Pasó en muchas culturas Con el cristianismo Tenían que Claro Fueron casi Exterminados Sí Y por eso Cuando tú Mostraste tambor Con esa simbología Era una construcción nueva Tuya ¿No es cierto? Sí Para mí Claro Pero el sonido Si era Antiguo Sí Exactamente Y como Como quemaron Casi todos Los tambores Nos Nos queda Poca información Pero En algún modo Siempre Continúa Claro El linaje Referentes Gráficos Sí Y tienen también Un tambor Ellos Un tambor Chamánico Pero La señora Que hace tambores Dice que Solo hace El tambor Chamánico Para Para los que Pueden mostrar Que son chamanes Y yo dije Yo Yo trabajo Con estas energías Bastante Pero yo dije Que yo no quiero Un tambor Chamánico Porque yo quiero Uno que es Mitad medicina Y mitad Entretenimiento Porque El problema De la percusión Es que Al ligarse A la energía Del Percutante O sea El que toca Digamos que Tiene un poder De curación Y de sanación Pero también Un poder Destructivo Porque los Percusionistas Y los Que manejan Digamos La percusión Este Reciben una energía Que no Pueden descargar Mucho Durante mucho tiempo Pero eso es verdad Con todo Porque eso pasa En África Caribe Por todos lados Claro Claro Pero siempre Tenemos Los dos lados La oscuridad Y la luz Y tenemos Y tenemos Que estar Muy claros Por donde Vamos Y por eso La intención Es importante Regresando A lo Audiovisual ¿Tú cómo Ves Para repetirte Un poco La pregunta Pasada Es cómo Tú ves Ese manejo Subjetivo Y dramático De la música Para intencionar Determinados Estados Anímicos En el cine Es fascinante También Como han Mostrado Los mismos Escenarios Con diferente Música Y eso Es muy Interesante Y entonces Nos Nos permite Ver Que De verdad La música Es importantísimo Y Me encanta Estudiar Todo lo Que Se ha Se ha Estudiado Desde el Ancestral Hasta La modernidad De los Poderes Que Podemos Manejar Para un Propósito Más Profundo Como Dije Este Manejo También Creo O También Me imagino Que Va A través De los Instrumentos Y sus Funciones La flauta Es diferente Que la Percusión La Percusión Que El Viento El Viento Que Las Cuerdas Y cada Uno De estos Instrumentos Produce Una Sensación Una Actitud Una Una Digamos Una Un Movimiento Interior Como Tu ves Esos Instrumentos Y su Réplica A nivel Virtual El Manejo De todo Esto Pero Virtualmente Es real O no es real Virtualmente Por ejemplo Podemos producir Con la computadora Todos los sonidos Que queremos Si 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 Ya Cambia La relación Sonido Si Como Cambia Cambia Bastante Porque ya No hay ser humano Por ejemplo Yo Escucho Inmediatamente Si es Sintetizador Porque 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 Hasta que Pueden grabar El aire No respira Se nota Ese Ese Palpit Se nota Yo Yo Me siento Como Porque como Soy flautista Y cantante Entonces Necesito Y la música Necesita respirar Muchas veces Enseñando A los pianistas Violinistas Ellos Me hacen También No respirar Entonces Ellos También Tienen que Frasear Expresar Con Con El respiro Natural Como el canto Eso es Y otra Pregunta También Disculpa La Ignorancia En este sentido Pero También Creo que Tiene que ver Mucho El tacto En el piano En la cuerda Es Tacto Respiración Y Sentimiento Ahí Y La comunicación Entre la persona Y Y Y Y Y el material Que suena Por ejemplo Tu flauta Hay flautas Hasta de oro ¿No? Si ¿Qué produce? ¿Cuál es la diferencia Entre una de plata Y una de oro Y una Flauta Como Son Calidades Sonoras Sí Son Son Diferentes Calidades Y Por ejemplo A mí me gusta Plata Porque tiene una Brillanza Y dulzura En el mismo tiempo Pero Pero se puede Hacer muchas cosas Con la calidad De plata Que con oro Ahora sí ya Porque mezclan Pero oro Oro puro O Más puro Que hay Es un poco Demasiado dulce Para mí Para todo lo que Yo quiero expresar Y entonces También Es cuestión De gustos Y entonces Sí Hay muchas Diferencias Y ahora ya Producen también Flautas Modernas Pero de madera De nuevo Vamos regresando Regresando Al material original Sí Bueno Tú tuviste Tienes acá Un taller Un encuentro Con el público ¿No? Que es un taller De música Y sanación Música Y energía Como Para terminar Nuestra entrevista ¿Cómo ves tú? ¿Cómo El encuentro Con la gente? ¿Cómo Que ha sucedido? Oh Muy lindo encuentro Y la gente De verdad Está buscando Y la gente De verdad Quieren Quieren Encontrar Armonía Quieren Quieren Más equilibrio Pero No saben Cómo Cómo Claro Y Y entonces Mi taller Es Siempre Exploración Y enseñando Lo que yo He aprendido Compartiendo Y Y Y También Mostrando Muy vivencialmente Cómo Con el sonido Respiro Movimiento Podemos Podemos Como Equilibrar Soltar cosas Y equilibrar Y armonizar Y Y Eso es muy lindo Y El El Grupo Ayer Fue Exactamente Lo que tenía Que Tenía que Ser Y Y Y Cada uno Compartiendo Muy Muy Sinceramente Pero Lo que más Dijeron Era que Vi la palabra Armonización Y sabía que Esta Es para Mí Y Necesito Paz Necesito Equilibrio Y Entonces En eso Estamos Hoy Hoy día Continuaremos Tú como Europea Te comunicas Y exploras Tus propias Raíces ¿Cómo ¿Cómo Llegas A tu Propia Cultura ¿Cómo Profundizas Más Atrás Cada vez ¿Lo Haces A través Los Instrumentos O Intelectualmente ¿Cómo Buscas Los Sonidos O Tu Propia Música Para Llegar También A estos Procesos De Encuentros Con La Magia Con 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 Energía Vital Originaria ¿No? Porque es un País El tuyo Bastante Antiguo ¿No? Si Y la Conexión Con La Tierra También Yo pienso Que Finlandia Me ha Preparado Bien Escuchar A la Tierra Peruana Porque Tenemos Esto En Común Te Pregunto Por Qué Es Importante Saber Como Tú Regresas Un Conocimiento Que Encuentras Acá En Otro Sitio Regresas A la Propia Población Tú Que Lo Tuyo ¿Cómo Lo Entendemos? Me encanta La Pregunta Por Eso Estoy Sintiendo Porque Este Proceso También Es Muy Intuitivo Y Todo Está Si Escuchamos Tenemos Tenemos El Valor Explorar El Momento Y Explorar Los Sonidos Por Ejemplo Este Arpa Que Toqué Un Poco Ayer Es Ancestral De Finlandia Pero Pero Yo Dejo Que El Arpa Me Me Enseñe Y Entonces Escuchando Voy Con Eso Porque Tú Mencionaste Que eran De los Hombres Que Llegaban Y Se Limpiaban De De Alguna Manera Antes De Entrar A Su Casa O Algo Eso Si Si Y Era Un Instrumento Obviamente Muy Dulce Pero Macho Solo Hombres Tenían Permiso Para Tocar Porque Era Chamánico Tenía Poderes Y Entonces Antiguamente Las Mujeres No Tenían Acceso Y De Que Época Es Cuanto Mil Mil Dos Mil Años Atras No Se Sabe Exactamente Porque Lo Que Tenemos Es Tradición Oral Pero Otra Cosa Que Cuando Leo La Poesía De La Tradición Oral En Estos Tiempos Se Leen Los Libros Pero Cuando Yo Lo Leo Porque Está Escrito En El Ritmo Como Lo Cantar Como Lo Decían No Cantar Era Cantar Pero No Sabemos Exactamente Como No Teníamos La Tecnología Audiovisual Todavía No Sabemos Exactamente Cómo Pero Más o Menos La Modalidad Y Entonces Me Dejo Cantar Y Me Vienen Las Melodías Y No Puedo Decir Que Así Es Auténticamente Pero Yo Lo Estoy Creando Como Si Fuera Mi Letra Sobre Todo Que La Redacción Y La Puntuación Da Ese Respiro Ese Ritmo ¿No? Si Si Y Tiene Aliteración Se cayó Tiene Aliteración Y tiene 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 Cierto Ritmo De Cinco Cinco Pulsos Y Entonces Esta Esta Nos Da La Como Un Punto De De Inicio ¿No? Inicio Si ¿Qué Podrías Tú Decirles A los Jóvenes Músicos De Este País O De Cusco Que Tú Quisieras Decirles Me Imagino Que Habrías Tenido Contacto Con Jóvenes Con Músicos Si Enseño Bastante En En El Cusco Y ¿Qué Podrías Decirles A ellos? Que Que Aprecien Y Escuchen Su Tierra Y Que Conecten Con Lo Que Está Vivo Esperando Que Escuchamos Y Que Confíen En Su En 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 Su Cultura Y Que No Olviden Quechua Que 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 Nos Abre Mundos Y Sabiduría Que 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 No Se Encuentra En Otras Partes Y Que Y Que Continúan A Expandir En En Todo Lo Que Tiene Este Universo Sea Tradicional O Moderno Y Que Estén Auténticos Y Busquen Lo Que Es Auténtico Suyo Con Todo El Corazón Y Nunca Dejen Su Curiosidad Y Su Pasión Y Su Amor Muchas Gracias Gracias Gracias